Estos son los titulares de hoy Casanare, el informativo. Se realizó convención del Partido Verde con el fin de elegir dirección departamental. Guardas de seguridad de los servicios hospitalarios fueron capacitados en derechos humanos. Este fin de semana se presenta por primera vez en Casanare la Orquesta Pilarmónica de Bogotá. El departamento contará por primera vez con representación en la Copa Pony Fútbol en Medellín. Hoy Casanare, el informativo con Javier Tocarruncho. Con el patrocínio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de hoy Casanare, el informativo, con los hechos más importantes del departamento y el municipio de Yopal. En Yopal se realizó una convención del Partido Alianza Verde con el fin de elegir la dirección departamental. Con la presencia de senadores y representantes de cada uno de los municipios del departamento, se realizó la convención del Partido Verde con el fin de elegir la dirección departamental. El doctor Jorge Prieto, senador de la República, habla de las fortalezas de la dirección del Partido Alianza Verde. Pues el partido Alianza Verde todos los días se está fortaleciendo en el Congreso de la República. Somos una institución respetada, somos un partido que se nos reconoce por nuestra seriedad, por nuestro carácter investigativo, por no solamente oponernos a las cosas malas del gobierno frente a este país, sino también apoyar las cosas buenas. En el caso de la educación, pues nosotros apoyamos totalmente la paz, estamos totalmente comprometidos con la paz, pero no estamos de acuerdo con todas aquellas medidas. Por ejemplo, toda esa arrolladora marcha de la minería que está acabando con las aguas en este país, que está causando gravísimos problemas al orden público, con ello no estamos de acuerdo. Tampoco lo estuvimos con la venta de Isagen, nos opusimos rotundamente, peleamos, y logramos que eso se aplazara al menos por ahora su venta, pero no podrá, creo que la situación debe ser el que no se permita su venta. Y bueno, la posición que ustedes habrán visto de nuestras actuaciones en el Congreso de la República. Con respecto a la articulación con los otros senadores del Partido Verde para defender los intereses del departamento, el senador afirmó que siguen las normas del partido en beneficio de la comunidad. Sí, nosotros los seis representantes y los cinco senadores de nuestro partido estamos totalmente unificados, somos militantes de un partido y como tal nosotros tenemos que obedecer a la Dirección Nacional y la posición de la Dirección Nacional es apoyar, solidarizarse totalmente con el departamento de Casanare, con las luchas reivindicativas, por que Yopal tenga agua, por que no se sigan destruyendo las vías, por que no se siga destruyendo el agua, en fin, esa es nuestra posición y porque le devuelvan las regalías, el manejo de las regalías a departamentos como el nuestro, porque en esta celebración del Bicentenario de la Verdadera Independencia de Colombia en la cual Casanare y los Llanos Orientales fuimos protagonistas, esa celebración en estos cuatro años hasta el 2019, a partir del año entrante, pues se refleje en obras para la región de los Llanos Orientales y en eso estamos totalmente identificados con los compañeros del Congreso. Debido a que el senador Jorge Prieto fue designado por el presidente del Congreso durante un año para participar del local regional, allí busca favorecer los proyectos que presenten los mandatarios de los Llanos Orientales. Nos permite estar allí en donde se hace la distribución de recursos y ponernos a disposición de los alcaldes y del señor gobernador, no solamente el de Casanare, sino de los departamentos de los Llanos Orientales, para que presenten proyectos, para que nos den la información y nosotros estamos allí en condiciones de apoyarlos absolutamente a todos sin ningún otro criterio que el de apoyar el impulso de nuestros municipios y de nuestros departamentos. Damos paso a los indicadores económicos del día en hoy Casanare del Informativo. Indicadores económicos. Dólar, 2.065 pesos, con 38 centavos. Euro, 2.616 pesos, con 53 centavos. VR, unidad de valor real, 214, 3.621. Café, 2 dólares, con 7 centavos la libra. Petróleo, 81 dólares, con un centavo barril. Este fin de semana se presentará por primera vez en el departamento la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Este fin de semana se presentará por primera vez en Casanare la Orquesta Filarmónica de Bogotá, luego de una gestión y un llamado por parte del gobierno departamental con el fin de traer nuevas alternativas de cultura para la región. En los años 80 estuvo, pero parcialmente, y la orquesta no era tan grande. Así que hoy en día, cuando la orquesta ha sido ganadora de tantos premios internacionales, es la orquesta más importante de nuestro país y una de las más importantes de Latinoamérica. como no acceder a tan afectuosa invitación del departamento de Casanare como nos la hicieron en la época de junio. Y yo mencionaba que la Filarmónica tenía ya planeado un concierto en Bogotá y lo cancelamos porque consideramos que esto era un evento de suma importancia. Consideramos que siendo la orquesta más importante, todo el país debe tener la posibilidad y el acceso a este tipo de música y no solamente, como ha sido la tradición en Colombia, las capitales o las grandes ciudades, más teniendo en cuenta que el Casanare y toda la región del Llano en general tiene una enorme riqueza musical. Debido a las condiciones de logística que requiere un evento de estos, es algo complicado tenerlo en las regiones. Así lo hace saber David García, director de la orquesta. Bueno, es complicado, no porque no lo querramos, sino porque las condiciones logísticas y operativas de este tipo de conciertos son enormes. En este momento están participando casi 200 personas para que un concierto como este sea posible. Se requiere un equipo humano enorme, tanto organizativo, como los músicos, como lo que se llama el plan de contingencia, que son ambulancias, seguridad, todo eso. Así que sí, no es fácil que se realice y por eso ha sido una grata invitación a la que hemos accedido con todo gusto porque el departamento, la gobernación de Casanare está haciendo un enorme esfuerzo de trabajo y de entusiasmo para que esto sea posible. El gobernador del departamento habla sobre el presupuesto invertido para el concierto de la fila armónica y de dónde provienen los recursos. La verdad que es un esfuerzo que ha hecho grande la gobernación en cabeza del suscrito y pues de la empresa privada que tuvo a bien patrocinar este evento. Es un evento que cuesta cerca de 400 millones de pesos, pero toda la plata, todos los recursos los va a colocar la empresa privada, a Geopar, a Perenco, a Equión, a Pacífico y Rubiales, a Canacol, a Tabasco. Como todas estas empresas nos han colaborado para hacer realidad este sueño que teníamos nosotros a través de un evento de esta magnitud aquí en el departamento. Para la coordinación de la parte logística del evento, se contará con 100 personas de la empresa Buya Logística. Para la seguridad y el cuidado de la comunidad, 200 policías prestarán el servicio. También se contará con la participación de la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos. Yaira Méndez, coordinadora de Logística, da las recomendaciones para que la comunidad tenga en cuenta a la hora de asistir a este evento. Bueno, primeramente quiero comunicarle a la comunidad que a partir de las 7 de la mañana, el sábado 1 de noviembre, se van a cerrar las vías que están alrededor del estadio, de acuerdo a un plano aprobado por la Secretaría de Tránsito Municipal. Estaremos abriendo las puertas del estadio a las 2 de la tarde. Le pedimos a la comunidad que por favor se acerquen allí desde la 1 de la tarde para hacer la fila y entremos con toda la calma y la tranquilidad, nos acomodemos. Es una zona general con más de 8 mil personas de capacidad y dos zonas VIP Premium y VIP General, que cualquiera de las personas pueda asistir a cualquiera de las partes. Lo importante es que a la entrada tengan su boleta a mano, ya que es un evento gratis, se han estado promocionando en diferentes sitios la boletería, por ello cualquier persona puede entrar a cualquier sitio. Son zonas simplemente donde haya adquirido su boleta, allí debe estar. Por eso solicitamos nuevamente que se acerquen desde la 1 de la tarde, hagan fila, a las 3 en punto se abre la puerta, va a haber un funcionamiento de una tarima de cultura departamental promocional desde las 3 de la tarde a las 6 en punto. A las 7 en punto se da inicio con el concierto a la fila armónica, donde estaremos cerrando puertas y en total silencio estaremos escuchando tan maravilloso evento. El concierto es el sábado 1 de noviembre en el Estadio Santiago de las Atalayas. Allí no se permitirá el ingreso de niños menores de 7 años al evento, tampoco el ingreso de vendedores ambulantes. Con un aumento en el pie de fuerza, las autoridades buscan contrarrestar los hechos violentos en Arauca. Damos paso a esta información con CNC Noticias. Un importante operativo conjunto realiza la Policía, el Ejército y la Administración Municipal con los grupos especiales del GAULA con el fin de que los comerciantes y comunidad en general denuncie los hechos que puedan alterar el orden público, entre los que figuran extorsiones o secuestros. Se ha venido manteniendo un trabajo mancomunado e institucionalizado entre las diferentes instituciones como la Policía, como la Fiscalía, en donde se han logrado bastantes e importantes desarrollos. Es así que, guardando el respeto por la independencia de los jueces, sí necesitamos la correspondencia de que los procesos sigan adelantándose, buscando el mejor bienestar para la comunidad araucana. Para el mayor Ruiz Peña, comandante de la Estación de Policía Arauca, los operativos son continuos, lo que ha permitido desmantelar bandas dedicadas al hurto y delitos menores. Sin embargo, muchos de estos son dejados sin libertad por los jueces. Los jueces son autónomos dentro de sus decisiones. Lo importante, como persona que estoy del lado de las víctimas como tal, y entiendo que es el respeto por los derechos a toda persona, pero a veces es importante tener en cuenta el clamor del interés general sobre el particular. Es necesario un poco más de acompañamiento en estos casos especiales, en donde es la misma comunidad que ha sido afectada, no solamente en una ocasión, sino en varias, y estamos dentro de este proceso. El caso más reciente figura con un reconocido ladrón identificado en la ciudad y a quien la justicia le dio caza por cárcel, situación que ha causado inconformismo en la comunidad debido a que puede continuar con sus andanzas. En estos días se realizó la captura de alias Cachorro, que era integrante de la banda de los lisos, y pues la preocupación es que dan la caza por cárcel dentro de la jurisprudencia que tiene a bien realizar los jueces. Y pues la intención es que estas personas sean, mientras que se realizan las investigaciones pertinentes, sean alejadas de la sociedad, porque es importante casi que es un clamor de la misma comunidad, de las víctimas que a diario se presentan en la comunidad oracana. En la ciudad se ha aumentado el pie de fuerza garantizando la tranquilidad de los ciudadanos, debido a los últimos hechos de sangre registrados en los últimos días. Uniformados de la Policía Metropolitana de Medellín capturaron en las últimas horas a ocho personas indicadas de detener una banda dedicada al hurto de motos. Damos paso a los hechos más importantes del día en Colombia. Una dura advertencia hizo este lunes las fuerzas militares a los miembros de la FARC que regresaron al país luego de ser parte de la delegación que está en proceso de paz. El general Jaime Lasbrilla, el comandante del ejército, dijo que los guerrilleros que viajaron a Cuba y que volvieron son blancos de las operaciones militares. Cualquier terrorista que esté dentro de las estructuras de la FARC y que estén generando acciones terroristas se convierten en objetivo militar, indicó. El oficial ordenó desde ya reactivar las operaciones contra esos guerrilleros que estuvieron en Cuba y que retornaron al país. El Juzgado 25 Penal Municipal de Cali acobijó con medida de aseguramiento a tres personas, quienes son investigados por presuntamente participar en la masacre de ocho personas en una cazafinca del sector La María, en la capital del Valle del Cauca, el pasado 3 de octubre. Según la investigación, el crimen se habría presentado por un supuesto ajuste de cuentas entre miembros de organizaciones delictivas que delinquen en el norte del Valle del Cauca. Entre las víctimas mortales se encuentra alias J1, señalado como el jefe de la oficina del cobro de Clanuzuga. Uniformados de la Policía Metropolitana de Medellín, capturaron en las últimas horas a ocho personas señaladas de integrar una banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en la capital de Antioquia. Se trata de La Peña, una organización que hurtaba motocicletas principalmente bajo la modalidad de alado y quienes serían responsables del hurto de cerca de 40 vehículos en la ciudad. De acuerdo con las autoridades, los delincuentes también robaban motos mediante atraco, tras intimidar a sus víctimas con arma de fuego. Luego de dos meses de la llegada de 57 carros y 447 motos para la Policía Metropolitana a la ciudad de Medellín, por fin comenzarán a funcionar los vehículos que patrullarán las calles de la ciudad. Con la circulación de los vehículos, los cuales entregó el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para el servicio en Medellín, las actividades de vigilancia en 411 cuadrantes serán reforzadas, así lo aseguró el secretario de Seguridad, el coronel Sergio Vargas Colmenares. El comandante de la Policía Metropolitana espera, sumado a los nuevos vehículos, la capacidad de reacción de las autoridades ante cualquier eventualidad mejore. Los guardas de seguridad de los servicios hospitalarios de Yopal fueron capacitados para atender situaciones donde se vean vulnerados sus derechos humanos. Por motivo del maltrato que reciben a diario los guardas de seguridad por parte de algunos ciudadanos en los centros hospitalarios de Yopal, fueron capacitados alrededor de 60 guardas por una asesora de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Gracias. Gracias. En esta capacitación se habló de la importancia de los valores humanos y cuál es el valor que más se debe aplicar hacia la otra persona. Gracias. 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 Centro Oriental en la Copa Pony Fútbol en Medellín. La Copa Pony Fútbol Pase Regional llegó a su final. En el último partido se enfrentó el equipo de Indercas contra el equipo La Alborada de Villavicencio. En un encuentro apretado el equipo de Casanare ganó por la mínima diferencia gracias a una anotación de Cristian Rivas. El técnico del equipo campeón habla sobre el camino recorrido para llegar a este logro. Siempre tuvimos la esperanza de este grupo de jugadores que llevan trabajando ya siete, ocho años desde sus escuelas y pensábamos que íbamos a llegar a ser campeones de este gran torneo con el apoyo del doctor Carlos, el gerente del Indercas, Carlos Selemín y de todos los padres de familia que los apoyaron en los entrenamientos y de ellos que sin ellos, sin el esfuerzo de ellos no fuéramos conseguido nada. ¿Este es el mismo equipo que va a viajar a Medellín o lo va a reforzar? ¿Qué va a pasar con el equipo? Tenemos la posibilidad de describir dos jugadores más para reforzar el grupo, entonces todavía tenemos tiempo el torneo en enero y vamos a ver cómo planteamos para ir a hacer una digna representación a Medellín. El director técnico dio el agradecimiento a jugadores y escuelas deportivas que hicieron posible que por primera vez Casanare asista al torneo de ponifútbol en Medellín. Primero darle gracias a Dios por este bello momento, agradecerle a estos jóvenes que llevan trabajando en sus diferentes escuelas, agradecerle de una vez a la escuela La Campiña, Luis Hernández Vargas, al profe de compa Casanare que también nos prestó un jugador para representar al instituto, al Indercas y a todo Casanare en este zonal y lograr la clasificación de Casanare por primera vez en la historia a la final en Medellín. Con palabras de agradecimiento el autor del gol de la victoria celebró la clasificación a Medellín. Pues yo primero que todo quiero darle gracias a Dios por este yo triunfo, gracias al profesor John, a nuestros papás por apoyarnos y eso es gracias a las ganas y al esfuerzo que vivimos todos estos años. Una de las enseñanzas que deja esta copa para los jóvenes es aplicar el juego limpio para las competencias. Pues obviamente el juego limpio aunque a veces no se puede por calentura del partido pero siempre el juego limpio se busca. Pony Fútbol, la copa donde los niños y jóvenes sueñan y juegan a ser grandes. Nada, los rivales estuvieron bien, todo el torneo dándola, metiéndola, pero nosotros fuimos superiores y se consiguió el resultado que se quería, que era ganar. ¡Ah, no, pero muy bien! ¡Está todo bien! Nosotros queríamos ganar, pero... ¡Ya cállate, cállate! Hasta aquí esta emisión de hoy Casanare del informativo. Los esperamos mañana con más información. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!